Hoy continuamos con el ciclo de entrevistas que hemos denominado Diálogos Cercanos. En este ciclo de entrevistas entrevistamos a destacadas figuras de la academia y la política. Es nuestra segunda entrevista y hoy tenemos el honor de entrevistar a Fernando Carrión. Fernando es un investigador de Flaxos de Ecuador. Es todo un desafío presentarlo porque ha tenido múltiples actividades, múltiples abordajes a la ciudad, múltiples producciones, pero bueno, vamos a intentarlo y lo voy a sintetizar tal vez. Bueno, Fernando estudió, abordó, analizó temas como que van desde la vivienda, los procesos de urbanización, la ciudad, los centros históricos, la violencia, la seguridad, el narcotráfico, y llega hasta la sociología del fútbol, lo cual le da un valor agregado. Su producción, su producción es sumamente vasta. Creó ocho revistas temáticas, redactó más de mil artículos periodísticos, 250 académicos, publicó 64 libros, editó 46, es autor de 18, editó 12 colecciones de libros, o sea que es un editor sumamente prolífero, pero además es un gestor de proyectos y de instituciones. Flaxo Ecuador es una muestra de su paso como director de Flaxo Ecuador. Fernando, un gusto en volvernos a ver y volver a charlar con vos. Carlos, ¿cómo andás? No, muchísimas gracias a ti, Carlos, por esta oportunidad de poder conversar contigo y sobre todo, bueno, con tu audiencia, que de lo que tengo entendido es bastante amplia y que tiene un nivel de reflexión muy importante. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo. Bueno, van a ser tres preguntas, 15 minutos de duración, por las tres preguntas, y vamos por la primera pregunta. Al fin de la década de 60, Henry Lefebvre produjo una categoría muy fructífera que se denomina derecho a la ciudad. Dio la apertura de varias líneas de investigación, varias disciplinas relacionadas con el estudio de la ciudad, fueron adoptando este concepto que, para decirlo muy sintéticamente, privilegia el espacio de la ciudad para que los propios habitantes construyan, decidan, usen y generen la ciudad que ellos quieren. Este es un espacio de lucha antisistémica. No sé si la sintetizo bien, la categoría que, por cierto, es muy amplia y muy difícil de sintetizar. En tu último libro, denominado Derecho a la ciudad, una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina, que presentaste en marzo, hace alusión al concepto del derecho a la ciudad. ¿Me podrías decir, en términos de categorías, en términos teóricos, qué relación tiene con esa categoría inicial de Henry Lefebvre? Sí, bueno, Henry Lefebvre fue el precursor de esa categoría, de ese concepto del derecho a la ciudad y, paradójicamente, no lo desarrolló muy extensivamente. Pero, sin embargo, la acuñó y, a partir de ese momento, se empezó esta reflexión. Y uno podría encontrar incluso algunos antecedentes en el pensamiento griego, porque ellos construyeron la noción esta del foro, el agora, etcétera, donde la ciudadanía empezaba a prefigurarse como una expresión de la organización de la sociedad. Ahí aparecen los derechos y nace en la ciudad, de tal manera que ahí uno podría decir que aparece. Luego, obviamente, Lefebvre, la década de los años 60, fines de los años 60, con toda la convulsión que tuviste, ahí lo acuña ya de manera explícita. Pero será después, por ejemplo, un tercer momento, un tercer etapa que aparece, principalmente, yo diría, un pensador que está entre los Estados Unidos e Inglaterra para redefinirle un poco en el contexto actual que lo reinterpreta. Y luego llega América Latina, y ahí es producto de la lucha social del movimiento de pobladores, principalmente en Brasil, que terminan incluso con la consolidación jurídica de esta definición, cuando en la Constitución de 1988 del Brasil ya aparece esto. Y es producto del movimiento social. Luego, el siguiente país que asume esto es el Ecuador, mi país, pero 20 años más tarde. Y lo que es interesante es que 10 años después es una ciudad, que es el caso de Ciudad de México, en su constitución. Entonces, lo que hemos tenido es este recorrido para llegar a lo que tenemos hoy día, esta situación en América Latina. Ahora, yo veo que el concepto este, de alguna manera, ha ido perdiendo mucho sentido, porque me parece que se ha convertido en un concepto polisémico. Y yo identifico básicamente tres líneas en el caso de América Latina. Uno es una especie de sustitución de la teoría de la marginalidad. ¿Y por qué la teoría de la marginalidad? Porque el derecho a la ciudad, hay ciertos sectores que lo plantean como el derecho al acceso, básicamente a las infraestructuras, a los servicios, a la vivienda. Y entonces es una especie de recuperación de la teoría de la marginalidad, puesta bajo este nuevo sombrero, esta nueva etiqueta. Una segunda, que es la que aparece en la nueva agenda urbana, y que es ya la tesis global, llámosla así, porque la suscriben 196 países que pertenecen a Naciones Unidas. Ahí se institucionaliza mucho el concepto este del derecho a la ciudad y aparece simplemente como un derecho más, como el derecho a la vida, como el derecho a la libre expresión, el derecho a la salud, etc. Ahí aparece el derecho a la ciudad. Y el tercero, que es el de David Harvey, que es el que por lo menos decantó muchas de estas discusiones, aquí lo plantea a él desde la perspectiva de la posibilidad de pensar una utopía de ciudad, una ciudad distinta, que no esté en el orden capitalista, sino que sea una ciudad totalmente distinta. Entonces, el derecho a soñar. Y este derecho al soñar tendría un sustento en la construcción de unas nuevas formas de representación política, de la construcción institucional, pero también respecto de la ciudad, para que no haya desposesión, en palabras y conceptos del propio David Harvey. Entonces, ahí es lo que nos encontramos este rato. En América Latina, si bien es un concepto que en el ámbito académico ha caminado bastante, en el ámbito de la realidad, de la reivindicación ya de orden político, me parece que es muy poco porque lo que tenemos básicamente es la constitución del 88 en Brasil, la constitución del Ecuador en 2008 y la constitución de la Ciudad de México en el 2017-2018. Muchas gracias. Una segunda pregunta, Rafael. Todos que estamos viviendo la pandemia, vos, yo, todo, todo el mundo, se desplegó en el mundo, creo que se pueden enfocar tres momentos. La ciudad, la situación de la ciudad, el análisis de la ciudad antes de la pandemia, la ciudad en relación a la pandemia, y imaginarnos qué va a pasar cuando la pandemia pase, la pos-pandemia, digamos, en la ciudad. Esto, ¿qué reflexiones te inducen a hacer? A ver, yo creo que la pandemia vino y nos planteó lo que yo estoy denominando hoy día un shock urbano. Un shock urbano no es otra cosa más que una situación que de forma imprevista, pero que tiene antecedentes, obviamente, se presenta en una ciudad para cuestionar su propia estructura, su propia esencia. Y yo creo que el coronavirus, eso es lo que nos está planteando. ¿Cómo surge el coronavirus? Un primer momento, que es lo que los biólogos llaman la zoonosis, que es el paso de un murciélago a un ser humano en un mercado de Wuhan. Y de ahí se irradia de una manera impresionante a todo el mundo. Esto es la misma idea, esta China, de el proverbio que ellos tienen de que el aleteo de una mariposa se puede escuchar al otro lado del mundo. Y esto nos sirve para prefigurar dos cosas. Uno, la globalización que ha hecho que este rato 193, 196 países reconocidos por las Naciones Unidas estén contagiados. Es una pandemia global como nunca antes habíamos tenido. Y la segunda cuestión es que a partir de la tesis esta del aleteo de la mariposa, lo que aparece es la teoría del caos, que es justamente lo que nos plantea en nuestras ciudades. Y como nos plantea, viene de forma importada, principalmente por avión, medio de transporte como el avión, llega a nuestras ciudades, básicamente en los sectores medios y altos, y aquí entra en una segunda fase, que es lo que la OMS define como la fase comunitaria. Y aquí cambia la vulnerabilidad y cambia el sentido social. ¿Por qué esto? Porque originalmente era visto desde una perspectiva demográfica, o lo que se denomina la edad cronológica, y afectaba a los sectores que tenían de la tercera edad para arriba, de 70 años para arriba. Pero ¿qué es lo que ocurre con la contaminación de este tipo comunitaria? Que se extiende hacia los barrios populares, hacia las villas miseria, hacia los barrios vulnerables. Y aquí cambia la vulnerabilidad. Ya no es en función de la tercera edad, y no es de la enfermedad cronológica, sino de la enfermedad biológica. ¿Y la enfermedad biológica de dónde proviene? Proviene de enfermedades preexistentes, proviene de las condiciones de nutrición, proviene de las condiciones sanitarias, del agua potable, del alcantarillado, de las cloacas, etcétera, etcétera. Y aquí empieza a contagiarse, básicamente, los sectores populares. Y la definición de pandemia es muy interesante, porque pan quiere decir todas y demia quiere decir pueblo. Uno podría decir, obviamente, que es una enfermedad del pueblo. Y ya estamos en una fase donde las políticas empiezan a dar resultados. Por ejemplo, la principal, probablemente, que es la cuarentena. Y aquí una de las cosas que me llama la atención es que han tenido que pasar 400 años, porque la primera cuarentena se hizo en el medioevo y sigue siendo la misma medida, sin que haya ninguna diferencia, la de quedarse en casa. Pero el hecho de quedarse en casa, en este contexto actual, lo que nos ha mostrado es la gran crisis de la vivienda que existe y la gran crisis del espacio público que existe. En otras palabras, no solo de lo que se está hablando hoy día, que es una crisis social, una crisis económica, una crisis sanitaria, sino que hay una crisis de la vivienda y hay una crisis de la ciudad. Y aquí, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo le he estado haciendo mucho seguimiento y veo por lo menos cuatro debates interesantes. Uno primero, que va en el sentido este de la ciudad compacta y la ciudad dispersa. Que me parece que terminó siendo un falso debate porque la ciudad compacta lo que hizo fue generar la gentrificación y la expulsión de la población para que la ciudad dispersa crezca más. Aquí nos aparecen dos conceptos nuevos. Uno, lo que es la densidad y otro, lo que es la distancia. Y la distancia no solo medida en términos espaciales, sino en términos cronológicos. Por eso es que está entrando con mucha fuerza el concepto este de crono-urbanismo. Ahí hay un núcleo de reflexiones. Uno segundo, que es muy interesante, es entre la ciudad material física y la ciudad virtual o teleciudad, como yo la estoy definiendo ahora. ¿Por qué esto? Porque hoy día el teletrabajo, la teleeducación, la telesalud, la telejusticia, etcétera, etcétera, nos está llevando a estas cosas como esta entrevista que tenemos ahora. Y entonces la ciudad se está trasladando de ese mundo físico, material, hacia lo que significa esta ciudad virtual. Y aquí el tema de la tecnología me parece que es clave. Si nosotros no incorporamos en los equipos de planificación de nuestras ciudades a gente que maneja estas tecnologías, pues vamos a estar perdidos. Porque además, regular la tecnología es una de las cosas más complicadas, porque no solo que viene del mundo privado, sino que viene del mundo rural. Un tercer debate que es clave y fundamental es entre ciudad y barrio. Los proyectos de ciudad que se han hecho son proyectos muy grandes. Y lo que hoy día la gente está demandando es poder comer, es tener vivienda, tener techo. Entonces aquí se ha planteado esta contradicción entre ciudad y barrio, que me parece que probablemente la más difundida, no sé si la mejor, pero la más difundida sea la de París, de la ciudad del cuarto diómetro. Nuevamente, el crono urbanismo. Y la cuarta, el cuarto debate, es entre espacio público y espacio privado. Y me da la impresión que aquí se va decantando, y esto es algo que vengo desarrollando yo personalmente, es que la salida al debate entre el espacio público y el espacio privado debería surgir de lo que significa el espacio doméstico, lo que significa la relación vivienda-barrio, que es la ville, que se llamaban los franceses, y la ciudad. Y en ese contexto, me parece que están empezando a aparecer, a partir de estas cuatro grandes discusiones, de estos cuatro grandes debates, nuevas opciones para el desarrollo de nuestras ciudades. Fernando, me pareció interesantísimo tus dos respuestas, me encantaría seguir hablando con vos, seguir preguntándote, pero bueno, el tiempo que nos dimos para hacer esta entrevista es bastante costado. Y la tercera pregunta, es una exigencia en realidad, que me vino de amigos y amigas que cuando se enteraron que te iba a entrevistar, me exigieron, o sea, te lo tengo que hacer necesariamente, que te pregunte, bueno, ¿cuál es tu concepción del fútbol? Tal vez lo más importante es cuándo y cómo imaginas que se va a volver a jugar ese deporte. Bueno, va a ser una cosa muy difícil. Es importante para los que me pidieron la pregunta, no digo que sea. Porque se inscribe en las discusiones que estamos teniendo también respecto de la ciudad, pero el fútbol tiene su propia dinámica y aquí viene lo interesante, la estructura de financiamiento de los clubes ha ido cambiando sustancialmente en este siglo. Hoy día los clubes se financian mucho más por la televisión que por la taquilla. Por eso es lo que vimos, por ejemplo, en el Mundial del 2014 en Brasil que el estadio más grande del mundo como era el Maracaná que tenía la capacidad de 210, 215 mil personas se redujo a 78 mil porque hoy día interesa mucho más la teleaudiencia del fútbol que los hinchas que van a la cancha como dicen ustedes. Por cierto, cancha es una palabra quechua, que van al estadio decimos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está regresando ya el fútbol sobre todo en Europa donde es el fútbol más globalizado y eso lo que va a ocurrir es que se transmiten los partidos por televisión hay una cosa ya bastante creativa ahí para hacernos escuchar ficticiamente los cánticos de los hinchas que no están y lo mismo respecto de aparentemente llenar los estadios pintando los graderíos entonces empezamos ya a vivir esto ahora yo creo que en América Latina esto se va a demorar un poco más y probablemente las restricciones vayan a tener que ser van a tener que ser más fuertes nosotros tenemos este rato pendientes los torneos internacionales de la Copa Sudamericana de la Copa Libertadores de América y la Copa América yo creo que esas tres cosas probablemente se podrán empezar a jugar a fines de este año sino es a partir del próximo año en otras palabras yo creo que el fútbol como la música como todos estos espectáculos van a empezar a cambiar sustancialmente y creo que van a cambiar siguiendo la tendencia histórica que venían ocurriendo por eso es lo que señalo que la estructura de financiamiento de los clubes ya está anclada en la televisión y no solo en la televisión sino en las redes sociales por eso es que nosotros ya vemos por Facebook Live o YouTube muchos de los grandes partidos que se juegan a nivel mundial Fernando te agradezco muchísimo que hayas aceptado ser entrevistado por nosotros para nosotros es un gran honor poderte entrevistar y enriquecedor en términos de seguir pensando la ciudad seguir pensando qué está pasando y desde ya te compromete a una nueva entrevista un poco más adelante porque vamos pasando de país a país vamos a recorrer casi todos los países de América Latina estamos obviamente invadidos por la temática del COVID-19 atravesó también esta entrevista y esperemos seguir después que pase la pandemia Fernando muchísimas gracias la verdad que fue muy interesante la entrevista y muy enriquecedora muchas gracias muchísimas gracias a ti y un fuerte abrazo personal sin distancia y un abrazo a toda la audiencia que tienes sin distancia y otra cosa la próxima vez que nos veamos si es en Argentina vamos juntos a ver un partido de fútbol eso por favor un gran abrazo a ti a ti a ti Gracias.